Oye familia, ahora si que se formó la rumba con Jeff y este es tu servidor Dedicamos esta rumba a los alcerros que la fama siempre buscan alcanzar Hacen la gente gozar y las ponen a bailar, pero luego se van sin felicidad Hacen la gente gozar y las ponen a bailar, pero luego se van sin felicidad Las estrellas solo brillan en el cielo y es por eso que venimos a cantar Dios ha unido esta vez a dos oneros, a Jeff Morales les quiero presentar Dios ha unido esta vez a dos oneros, el capitán les quiero presentar Ya no venimos a competir, ni menos a comparar, pues la salsa siempre nos pone a gozar Pero no podré callar, ni dejar de agradecer, todo, todo lo que Dios ha hecho por mi Pero no podré callar, ni dejar de agradecer, todo, todo lo que Dios ha hecho por mi Si, es la cosa, pero que rico Oye se soltó el capitán que se llama Jeff y yo, Papo Rivera Yo nací pa' hacer sonero y cantando moriré La salsa viene del cielo, capitán confírmalo tú primero Yo nací pa' hacer sonero y cantando moriré Oye papo, la salsa no solo viene del cielo, también salen los grandes soneros Yo nací pa' hacer sonero y cantando moriré Se lo decimos a nuestros contrarios, que nosotros somos soneros Yo nací pa' hacer sonero y cantando moriré Llevamos el mensaje de Cristo con salsa, para el mundo entero Zumba Caribe Zumba Caribe En la cosa, capitán Se soltaron los hijos de Dios, Jeff y Papo Oye papo, dicen por ahí que nosotros no somos soneros Somos soneros, pero soneros de cielo Oye papo, suena esa voz divina Soy sonero La salsa buena se canta con clave Soy sonero Pa' que todos sepan que ahí está la llave Soy sonero Papo y ya morales, somos soneros de cielo Soy sonero Llevando la palabra, que transforma el alma Soy sonero Con la salsa buena, corremos el mundo entero Soy sonero Rumba, salsa y clave Somos soneros Y cantando moriré Oye Jeff Morales Que leemos darle tributo al compositor de los soneros cristianos Y se llama Julio Cuevas Y cantando moriré Y le damos también tributo a esos pioneros de la salsa cristiana Y cantando moriré Pero no podemos dejar a los que vienen detrás Esa es la nueva generación de soneros cristianos Esa es la salsa Y para que sepan Que somos soneros Y en la salsaanja Y mi medio A la salsa Y nos vemos där Y listo spark